Señoras y señores, busca conectar juego nacional, le cuesta, porque está bien parado Rentista, que también tiene mérito. La pelota va atrás para Malrecha, fue 0-0, más atrás para el arquero, la saca media, le quedó a Bergesio, está abilitado, Treza puede ser, y Treza tiene ahora el pase a Vega, viene, y vea... ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional lo va a los 11, a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Rentista estaba bien parado, cuando nos costaba conectar, una pelota que dejó a media el arquero Rossi, después de un prescindio de Nacionales, y ahí Bergesio rápidamente entregó a Treza, quedó mal parado el conjunto rival, y Treza le mete el pase a Victoria Vega, y se cumple la ley del ex, entró por la zurda en carrera, la paró, dominó, entró, y fulminó de pierna zurda, arriba el arquero Rossi, Gonzalo Vega, Nacional, el bicampeón uruguayo, 1, Renquista 0, que se venga el clásico, Nacional lo va! Y esta vez fue Treza, y que presionó muy bien a Rentista, nos habían presionado durante los primeros 10 minutos, esta la hizo muy bien Treza, presionando, obligando el error, al arquero Rossi, que la dejó corta, Bergesio para Treza, Treza lo vio muy bien a Vega, que desenfundó de izquierda, un balinazo, le rompió el arco para poner a Nacional, arriba, 1 a 0 en el complejo Rentista. ¡Viviste el gol, compasión tricolera! ¡Fundamental! ¡ay, 7-5! Señoras y señores, saca ahora Rentista, la pelota larga que de cabeza devuelve bien Maruchal, intenta ahora Gonzalo Vega, saca de golpe de cabeza bien, allí el jugador Facundo parada, la recupera Rentista, avanza con Agustina Costa, envío largo de pecho, mata el chiquivillar, apoya la mitad de la cancha con Francisco Duarte, que fue recientemente amonestado, abre para Rodaria, hay dos jugadores en Rentista amonestado, Barcia y Duarte, expulsado en nuestro querido Nacional Armando Méndez, la pelota que la hace circular Morrison Varela hacia la izquierda para Agustina Costa, se defiende Nacional en la última, 44 y medio, ganamos 1 a 0 en este primer tiempo, avanza Rentista, que juega con uno más, la pelota que la tiene Villar, busca el remate afuera, peligro, remató, cruzado, gol. Gol, 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 gol de Villar, increíble, señoras y señores. No se empata Rentistas a los 44 minutos, al filo de los 45, con un bombazo del jugador Emiliano Villar, jugador que Nacional lo dio préstamo en el conjunto de Rentista, no lo grita, pide disculpas, Nacional le paga el sueldo, él nos convierte 1 a 1 el partido, y bueno, Rentista sinceramente hizo mérito, se hace justicia en el partido siendo objetivo, porque Rentistas nos había complicado pelota en el palo, habían llegado, bueno, estaba jugando mejor, y con uno más lo hicieron valer el hombre, porque realmente nos estaba complicando 1 a 1 el partido, se hace cuesta arriba Menchie. Sí, había hecho los méritos Rentistas en el primer tiempo, había hecho más por el partido, Nacional había encontrado el gol y tuvo un par de situaciones claras también, para definir y encontrar el segundo, pero Rentistas había insistido, había llegado, había tratado y manejado mejor la pelota en esta otra vez la ley del ex en el partido. Vega para Rentistas y ahora Villar, que está préstamo en realidad a Rentistas, convierte sobre el final del primer tiempo, Nacional va a encarar el segundo tiempo otra vez, como si fuera 0 a 0, pero con un jugador menos, el partido ahora se pone cuesta arriba.